Bienvenidos a Fútbol 360 SE con las principales noticias del fútbol ecuatoriano. Barcelona anunció los dos primeros amistosos que disputará en la pretemporada. El 31 de enero jugará frente al Manta Football Club en el Real Estamarino de Puerto Viejo y posteriormente enfrentará a Guayaquil City. El 4 de febrero en el Cristian Benítez, ambos encuentros a las 19 horas. Por medio de su cuenta de Twitter, MLX oficial, la renovación de otro de sus futbolistas hasta la temporada 2023. Se trata del volante Dixon Arroyo que renovó contrato hasta el 2023. Tras confirmarse esa noticia, se suman jugadores que fueron renovados como Oscar Bagui, Sebastián Rodríguez, Romero Caicedo y Facundo Barceló. Adrián Gavarini, arquero de Liga de Quito, recibió la nacionalidad ecuatoriana por servicios relevantes por su valioso aporte a la República del Ecuador en el ámbito deportivo y social. Gavarini fichó por Liga en el 2018 y desde ese momento permaneció de manera ininterrumpida en nuestro país. Además tiene una hija ecuatoriana, lo que facilitó su nacionalización. Adrián nació en Argentina el 10 de octubre de 1985, tiene 35 años y ha militado en clubes como Independiente, Neurts y Argentinos Junior. Con gol de Fidel Martínez de penal, Tijuana derrotó 1 por 0 al Puebla y suma 5 puntos en 3 fechas de la Liga MX. El ecuatoriano autor del tanto fue reemplazado a los 60 mientras que Sornosa salió a los 91 minutos. Los Xolos siguen invictos en la Liga MX. Los Xolos siguen invictos en la Liga MX.